A un lado solteros, al otro casados y en el centro el espíritu deportivo para disputar el noveno trofeo de fútbol Miguel Blanco. Se trata de un evento deportivo que organiza cada año la Asociación Cultural Virgen del Carmen de Corea. En su mayoría han sido los solteros los que más años llevan ganando este torneo. Este partido de fútbol 7 se ha celebrado en el campo del Tesorillo, ante la asistencia de un centenar de personas que siguieron al segundo este encuentro. Tanto para el público como para los participantes del torneo ha habido refrescos, sangría y más de 800 bocadillos. Este partido se encuentra dentro de las actividades organizadas por la Asociación con motivo de la festividad del Carmen de este sábado, cuando tendrá lugar la procesión marítimo terrestre de la Virgen. Este viernes será el turno también de los más pequeños del barrio y de la ciudad con varias actividades pensadas para su entretenimiento en el vecindario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.